Te voy a prestar bien mi voz, y retienes en su centro la tierra, al sol o no vive el baño. Y retienes en su centro la tierra, al sol o no vive el baño. Si no apagas tus sienes, soy viva, que la paz se va a encargar tu vino. Que en el cielo tu eterno destino, por el dedo de Dios es mi Dios. Hace un sabio que es alguien enemigo, profanar con sus blancas tus sueños. Y en su patria que grita en el cielo, un soldado y cada hijo de Dios. Un soldado y cada hijo de Dios. El gitano salito de tierra, el acero a un pesad y el peón. Y retienes en su centro la tierra, al sol o no vive el baño. Y retienes en su centro la tierra, al sol o no vive el baño.